¿Qué es lo mejor del 2020? Lo mejor del 2020... Uy, pará, me agarraste como el año pasado eso ¿Quién no me acuerdo? Lo mejor del 2020... Ahora me quedo en casa todos los días ¿Qué es lo mejor del 2020? Viajar cantando ¿Qué es lo mejor del 2020? 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 Eh... No tengo ninguno... Ya saben todo de mí ¿Qué es lo mejor del 2020? Cantar actuando ¿Qué es lo mejor del 2020? Las estrellas ¿Qué es lo mejor del 2020? En el marginal ¿Qué es lo mejor del 2020? Penita de mi corazón ¿Qué es lo mejor del 2020? ¿Qué es lo mejor del 2020? Con el polaco ahora